Y a través de un comunicado, precisamente, el gremio empresarial Pacto por la Educación de Calidad, conformada por 23 organizaciones privadas, mostraron su preocupación por la continua suspensión de clases presenciales en IMI-Cayao, y esto reitero, para los días 11, 12 y 13 de noviembre, durante la semana del Foro APEC. ¿Qué mencionaron en su comunicado? Abro comillas. Muchos estudiantes y sus familias, principalmente en la educación pública, no cuentan con los requerimientos tecnológicos para atender esta imposición, afectando irremediablemente el cronograma de estudios en curso, sin considerar que está próximo al fin de año académico y que el sistema educativo ya ha sido perjudicado con varios días de suspensión de clases, por paros y movilizaciones sociales. Cierro comillas. Por su parte, Norma Correa, docente y miembro del colectivo Volvamos a Clases Perú, se mostró en contra de la decisión del gobierno de suspender clases presenciales por la APEC. Además, respondió a las declaraciones del ministro de Educación, quien afirmó que los escolares no tendrán problemas y podrían usar celulares. Creemos que, como peruanos, estamos orgullosos de ser sede de APEC. Es un orgullo para el Perú. Sin embargo, esto no debe ir en contra del derecho a la educación. Desde finales de septiembre han ocurrido cuatro cierres educativos en Iguimay y Callao por motivo de paro. Sumemos estos días que vienen por APEC. Estamos cerca al fin del año escolar. Es momento que desde el gobierno se entienda que no podemos seguir cerrando la educación. La realidad que viven los hogares en Lima Metropolitana, en el Callao, en Guaral. Sabemos que para muchos hogares solamente hay un celular. Muchos hogares no tienen computadora. Y esa es la realidad que lamentablemente no se está viendo en esas decisiones que se va tomando.